¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Ávila, mis chicas, bienvenidas a este canal. Poquito a poco les voy a estar presentando estos videos sobre favoritos. Durante el 2018 estuve recibiendo muchas cosas y qué bendición tan grande que marcas y tiendas tengan la generosidad de compartir conmigo algunos de sus productos para que yo los ponga a prueba, para que les comente. Algunos de estos productos también los he comprado, no todos me lo obsequian, algunas cosas las compro también, pero tuve la oportunidad de probar muchísimas cosas y quiero presentarles lo que más me gustó en el 2018 para el cuidado de la piel, porque es algo súper, súper, súper importante. Antes de empezar y como siempre las invito a que se suscriban a este canal, de este lado de la pantalla, está un botoncito rojo para que me acompañes y veas todos los videos que publico normalmente miércoles y domingo. Activa la campanita porque YouTube a veces no está avisando y no les deja saber a ustedes cuando yo publico video nuevo. Ahora sí vamos a comenzar, mis chicas, vamos a hablar de piel. Tengo aquí los productos, aquí los estoy viendo todos. Esto ha sido como que hice una selección bien, bien, digamos, minuciosa. No con los otros que no voy a presentar en este video y que a lo mejor han estado viendo en Insta Stories y todo esto no me hayan gustado, sino que estos los he probado con más tiempo, los he puesto a prueba en diferentes estaciones del año. Entonces sí como que son lo mejor de lo mejor que probé en 2018. Vamos a empezar. Y de lo primero que quiero hablarles es de estos tres productos de la marca ESA Botanicals. Y tengo el gusto de decirles, mis chicas, que los tres productos me encantan. Y voy a empezar con el jabón. Esto es un jabón de rosas y camellia que lo voy a voltear para que vean lo que me queda de este producto. Este producto lo utilizo yo todos los días. Lo tengo en la ducha, lo tengo, digamos, en el área donde yo me ducho porque me parece ideal para utilizarlo ahí porque a veces cuando me voy a bañar no me he lavado la cara. No me la voy a lavar con el producto que tengo para lavar el resto del cuerpo, el jabón líquido que utilizo para lavar el resto de mi cuerpo. Pero este, además, tiene una característica que deja el rostro súper, súper refrescado. Tiene té verde, es un limpiador facial que no hace un exceso de espuma. Hace la espuma suficiente. Entonces tiene este dispensador que me funciona perfecto para que esté dentro de la ducha y que no se contamine, que no se moje. Con medio pump que yo saque de este producto, lavo perfectamente mi rostro. Elimina maquillaje, elimina impurezas. Es un jabón bastante, bastante, bastante bueno. Y lo que más me gusta es que luego de lavar la cara no me deja la piel tirante, estirada, reseca. Para nada, para nada. El agua de rosas también ayuda muchísimo con la hidratación. Este es un producto que están hechos de manera natural. Son productos que también ayudan a balancear el pH. Esta línea de Zabotanicals me ha encantado. El producto ya casi se me termina. Está muy bueno. También de Zabotanicals está esta agua de rosas que tiene ácido y alurónico. Mis chicas también, fíjense, ya este producto va a la mitad. Y no se me ha acabado porque yo voy combinando productos. Voy utilizando un día uno, un día voy utilizando otro. Pero el tónico sí es un paso súper importante que ustedes no se deben saltar. Ya yo les he hablado de la importancia de utilizar tónico. Vayan a mis videos donde les hablo de rutina de skin care, donde les explico cada paso, por qué es tan importante utilizar cada cosa que yo me aplico en el rostro. El tónico es el primer paso para la hidratación. Este está súper, súper bueno. Lo que más me gusta de este producto también es esa sensación de frescura que deja en la piel. Pero además es el aroma. Si te gusta el agua de rosas, si te gusta el olor a rosas, vas a amar este producto porque es intenso. En serio, tiene un aroma muy, muy, muy penetrante. De hecho, prefiero utilizarlo durante el día que me lo aplico y voy a hacer mis cosas. Si no tanto por la noche porque a Daniel no le gusta el olor del agua de rosas. Entonces, para no perturbarlo a él con el olor, este no me lo aplico por la noche. Pero por el día sí y me encanta. Y te dura el olor además en la cara por muchas horas. Excelente producto también. Mis chicas, y por último está este aceite de rosa mosqueta, que fue el último producto que yo empecé a utilizar de la marca. Este lo fui dejando a un lado. No que no estuviera interesada, sino que estaba utilizando más bien otro tipo de fórmulas. Para el momento que me llegó esta cajita con estos productos, estábamos en verano y yo no quería como aplicarme aceites. Pero ahorita que estamos en invierno, esto ha sido un bálsamo, una caricia. Esto es amor para mi rostro. Esto lo estoy utilizando yo por las noches. Les muestro la etiqueta por lo que queda libre para que vean lo que me he gastado y lo he utilizado bastante. Y yo me aplico, en serio, seis gotas de este aceite solo por las noches. Tres de un lado, tres de otro. Es lo único que estoy aplicando, pues aparte del tónico, ¿no? Aplico mi tónico, luego aplico este aceite y ha sido más que suficiente para mantener mi piel hidratada. A mí, en esta estación, cuando estamos en invierno, la piel se me reseca un montón. La piel me sale en pequeños puntos de resequedad. Y con este aceite, eso ha ido disminuyendo muchísimo. Al día siguiente, ya por la mañana, cuando veo mi cara, digo, Dios mío, tengo la piel mejor, en mejor estado, que cuando tenía 18 años. Y no les miento, mis chicas. El tener una constancia en la hidratación, el tener una constancia con la buena limpieza facial, mañana, noche, va a hacer que tu piel, en serio, eche para atrás años. Yo no tengo granitos en el rostro. Siempre me están preguntando, ¿cómo haces para mantener tu piel tan bonita? Mi piel no siempre había estado así. Y yo utilizo ahorita más maquillaje del que utilizaba hace 10 años. Yo tengo 34 años y tengo usando maquillaje, chicas, desde los 12. La piel no se maltrata con el maquillaje, siempre y cuando tú lo retires bien, siempre y cuando mantengas la piel hidratada. Y si vas a gastar en maquillaje, yo te aconsejo que gastes más en productos para la piel. Que inviertas, porque no es un gasto, es una inversión que a largo plazo va a hacer que tu piel se mantenga más hermosa, más bonita. Que se retrase la aparición de manchas, que se retrase la aparición de líneas de expresión. Y un producto así como este, si tienes manchas en la piel, si tienes piel extremadamente seca, si has perdido la elasticidad, el aceite de rosa mosqueta. Es un producto que no puede faltar en tu rutina de skin care, sobre todo por la noche. Yo les aconsejo que utilicen este tipo de productos que son más densos, que son más pesados, que tienen aceite o que son aceite por las noches para que la piel lo pueda aprovechar mucho mejor durante el día. Tal vez esto va a hacer que el maquillaje se mueva y pues la incidencia del sol con el aceite a mí básicamente no me gusta. Hay gente que dice que no hay problema, pero yo prefiero utilizar aceites por la noche. Este de rosa mosqueta es una joya. Esto siento que es como oro líquido. Qué maravilla de producto y de verdad que si quieren un... De hecho ya tengo el material preparado, el contenido que voy a compartirles, que quiero compartirles sobre la rosa mosqueta. Háganmelo saber en la caja de comentarios porque creo que tengo mucho que compartirles sobre este tipo de productos. Independientemente de que sea de esta marca o de otra, el aceite de rosa mosqueta les va a aportar muchísimos beneficios. Y las cosas con estos videos de reseñas y de favoritos es que yo hablo mucho, ya sé, y me dicen, ¿hablas mucho? Sí, hablo mucho, yo lo sé, soy conductora de televisión, es imposible que no hable. Vamos a pasar a otra marca que también el año pasado tuve la fortuna, la bendición de recibir muchas cosas por parte de esta marca. Y honestamente, no porque las cosas sean obsequiadas voy a hablar yo bien de algo. Lo que no me gusta no lo menciono y hay cosas como les digo que me gustan pero que no me enloquecen. Entonces yo prefiero, pues sencillamente, no hablar de eso para que sea bien sustancioso el contenido de estos videos. Les estoy hablando de Missha. Esta marca siempre, siempre me está dando sorpresas con sus productos. Siento que tienen una tecnología muy, muy novedosa siempre a la hora de ellos presentar productos nuevos. Y a mí me ha funcionado mucho de los productos que he utilizado. Vamos a comenzar con este bloqueador solar que ya va más o menos aquí a luz del sol. Me deja ver que ya el producto está mucho más abajo de la mitad. Este bloqueador solar que además trae esencia, tiene una protección de 45. Este producto es bueno, mis chicas, bueno. Y una cosa maravillosa que tiene, y les muestro, fíjense que así se ve blanco, pero lo colocas sobre tu piel. Este producto desaparece completamente y no te deja esa capa blanquecina que tanto molesta, que tanto entorpece a la hora de maquillar. Y te deja una sensación como de primer en la piel. Este bloqueador solar es estupendo. Estupendo. De hecho, hay uno que viene también para pieles un poco más grasas. Tiene un toque un poquito más seco. Este es para piel normal, hasta donde tengo entendido. Pero este sí va a ser un must. Este lo compré el año pasado y muy probablemente en cuanto se termine lo voy a volver a comprar. Porque he estado utilizando otros bloqueadores solares. Pero me dejan esa capa blanquecina y esa sensación de pesadez en la piel. Que a mí particularmente no me conviene porque utilizo maquillaje todo el tiempo. Y otra línea también estupenda de Missha es esta Time Revolution. Yo también estuve comprando este producto el año pasado y va por aquí. Ya este también está avisando que pronto también se va a terminar. Este lo utilicé bastante tiempo seguido. Lo utilicé como por dos meses todos los días. Es un excelente tónico. Te deja la piel fresca, lista. O sea, lo aplicas sobre tu piel y lo absorbes rapidito y ya te avisa. Así como que, bueno, ya aplícame el resto de los productos porque ya te dejé la piel preparada. Y eso lo vas a ir entendiendo. Tal vez suena un poco extraño que, ¿cómo es eso que la piel te avisa? Cuando tú comienzas a hidratar tu piel, cuando tú comienzas a utilizar productos, vas a notar inmediatamente cuando la piel como que abre los poros, se lleva el producto y queda lista para que sigas aplicando. No sé si te ha pasado que aplicas de repente una crema sobre tu rostro y sientes que la crema no se va, que la crema está como una grasa, como un sebo. Ese tipo de productos tal vez no sean, primero, los más adecuados para tu tipo de piel y probablemente necesites pasos, otros pasos previos para que esa crema también pueda ser absorbida completamente por la piel. El tónico es ese primer paso. Ya yo les he hablado, como les digo, de las rutinas y de qué paso seguir para hidratar tu piel, pero este tónico está estupendo. Tiene un compuesto, y se los voy a estar dejando en la parte de abajo, un compuesto muy particular que lo hace muy especial. Este producto, entonces, es recomendado para detener el paso del tiempo. Es una línea que ayuda a evitar las líneas de expresión, la formación de líneas de expresiones nuevas. Tiene una hidratación superior. Tiene una tecnología bastante, bastante avanzada. Ese producto me ha encantado muchísimo. De hecho, podría comprarme la línea completa porque siento que para mi piel viene súper bien. Se absorbe rapidísimo, no me la deja pesada, me la deja luminosa, pero sin ese aspecto de piel como sudada, grasosa, para nada. Estupendo. Por otro lado, también estuve probando esta línea B-Pollen Renew, que es la línea, una de las más nuevas, también de Missha. Bueno, ya sacaron otras nuevas, pero esta ha sido de las recientes. Esto salió aproximadamente en julio del año pasado, julio-agosto del año pasado aproximadamente, y todavía me queda un poco de esta línea. Tenemos por aquí la crema hidratante, que es una crema deliciosa. Esto es una crema a base de polen. La línea es a base de polen. Y fíjense entonces que aplicamos la crema, y esta crema tampoco va a dejar ese aspecto de ceboso, como una capa pesada sobre la piel. Se absorbe rapidísimo. Huele a miel. Te deja la piel refrescada. Esta línea es maravillosa, mis chicas. También tengo un jabón. El jabón, les digo, esto me lo obsequiaron a mí en julio o agosto del año pasado. Creo que fue en julio, porque coincidía con la fecha de mis dos años en YouTube. Y creo que fue el día, y eso fue el 22 de julio, si no recuerdo mal. Chicas, tengo el jabón todavía. No sé qué característica tiene. Es un jabón pequeñito. Es un jabón más o menos como de este tamaño. Eso sí, era un poquito anchito. Pero todavía me queda la pastilla de jabón. Y de hecho, es el jabón que utilizo todos los días por la noche para desmaquillarme. Ese con el que me retiro el maquillaje y funciona perfectamente. O primero utilizo el agua micelar y luego utilizo este jabón. Me deja la piel hidratada. La piel queda súper, súper chévere. Me encanta. De todos los productos, creo que el jabón es mi favorito. Primero, porque dura muchísimo. Segundo, porque hace un trabajo estupendo. O más bien, primero, porque hace un trabajo estupendo. Y segundo, porque dura mucho. Porque realmente la durabilidad pasa a un segundo plano cuando el producto es muy bueno. Si es bueno, es bueno. Pero es impresionante como este jaboncito ha durado. Y no solamente lo utilizo yo. Daniel también lo utiliza. Él toma el jabón, lo pasa por sus manos. También lava su cara. Y él que tiene piel grasa ha visto resultados súper buenos. Otro producto de esa línea. Y que es, yo creo que la joya de esa línea Bipolen es este Ampuller. También les he explicado en mis rutinas de skin care, de limpieza. Para qué funcionan los Ampullers. Este es maravilloso. Y este sí, ya le queda nada más como un centímetro de producto. Este lo he utilizado un montón, mis chicas. Esto tiene una característica como si fuese un poquito gel. Y me encanta. Es un producto que me aplico el tónico. A veces solamente aplico tónico y esto por las noches. Y ya con esto mantengo la hidratación por la noche excelente. A medida que tú vayas hidratando tu piel, a medida que tú vayas nutriendo tu piel, cada vez vas a necesitar menos cantidad de producto. Es decir, para mantenerla. Si tú haces los pasos, la rutina de limpieza, la rutina de tónico, luego tu crema, el contorno de ojos, un serum. Lo que vaya tu piel necesitando, cada vez la cantidad va a ser menor. No es que vayas a dejar de utilizarlo. Siempre lo vas a necesitar. Pero tu piel si está muy deshidratada va a necesitar un poquito más de nutrición al principio. Y ya que luego se vaya equilibrando, pues la cantidad va a ser menor y con esa te vas a mantener. Este producto es estupendo. Si ya tienes piel madura, si tienes piel muy seca, este tipo de productos, los serums o los ampullers, son los que yo más te recomiendo. Y este específicamente es maravilloso porque funciona perfectamente para todo tipo de piel. Incluso pieles con rosácea, pieles con acné, pieles muy secas o pieles grasas. Por ser una fórmula tan ligera y por ser tan concentrada, esto funciona perfectamente en todo tipo de piel. Mil por ciento recomendado también. Chicas, y para terminar quiero presentarles otros productos también de líneas coreanas. Estos me fueron obsequiados por parte de la tienda View Supply. Ellas tuvieron la gentileza de obsequiarme un montón de cosas que aún sigo utilizando. Pero estos tres productos que les voy a mostrar ahorita han sido como que los que más tiempo les he dado para ponerlos a prueba. Y con los que he tenido, excelentes resultados. Voy a comenzar con este producto que tiene una presentación tan particular. Se llama Bubble Tea Sleeping Pack. Este producto se aplica por las noches. Es un producto de hidratación. Como pueden ver, trae un gel. Pero si se fijan en la parte de abajo, trae estas pequeñas esferitas. Estos yo se los presenté al momento de que me llegó la caja de View Supply con estos productos. Chicas, este producto lo he utilizado yo. Este producto también lo he utilizado Daniel. Y tiene una característica muy particular. Que tú lo aplicas en el rostro. Les voy a mostrar. Este es de la marca Etude House. Entonces, trae esta cucharita y trae este gel. Voy a colocarlo en esta mano para que vean que ya, bueno, porque en la otra tengo mucho producto. Y al principio pareciera que fue su producto denso, ¿no? Porque, ajá, se aplicó y es como una pequeña gelatina, como un budín, como un pudín, como diríamos en Venezuela. Entonces, esto lo aplicamos sobre la piel. También tomando una de estas esferitas que está en la parte de abajo y rompiéndolas. No las tomo ahorita porque se haría un poquito engorroso. Pero se rompe súper fácil. Y rompes esta pequeña esferita junto con este gel. Chicas, esto se vuelve agua. Y al paso de unos minutos, ahorita les voy a mostrar. Esto la piel lo absorbe completamente. Al día siguiente que tú te lavas la cara, sientes el rostro como una seda. Este producto está muy, muy, muy bueno. Ya también va, no va a la mitad, va un poquito encima de la mitad. Le hemos dado muchísimo uso. Y con un poquito que apliques, abarcas completamente el rostro. No necesitas tomar demasiado para que la cara quede completamente cubierta. Y les voy a mostrar esto ahorita. Ahorita que termine de hablarles de estos productos para que vean cómo ya se absorbe completamente. Fíjense, le colocan la cucharita aquí a un lado. Tiene una presentación buenísima. Eso me encanta también. Pero más allá de su presentación, que pudiera parecer un producto incluso infantil, con estas características, tiene una potencia de verdad bien, bien, bien interesante. Les recomiendo que chequen la página de View Supply. Ellas traen directamente de Corea estos productos. Hay que tener muchísimo cuidado con los productos coreanos porque se prestan para mucha imitación, para hacer copias, para vender productos que sean elaborados con empaques muy similares, pero que el producto en sí no es el mismo. Entonces, vayan a lo seguro, con compras seguras. Y yo les recomiendo que busquen esto en View Supply. Fíjense, chicas, aquí va el producto. Ya yo siento prácticamente la mano seca. Tiene un poquito de brillo, pero el producto está prácticamente, ya mi piel lo absorbió. Continuando con los productos que me obsequió View Supply, les voy a hablar de este. Ay, esto es un suero que ya se acabó. Ya se acabó. Esta cosita, qué cosa tan potente. Esto es un suero también con ácido hialurónico que se llama Secret of Sahara, que es una esencia de agua, de la marca Huxley. Esto fue, wow, qué producto tan bueno. Este producto lo amé. Es un suero, lo voy a colocar por acá. Es como aplicar una agüita, mis chicas, pero la piel al aplicarlo es casi que una hidratación inmediata. Lo absorbe rápidamente la piel y la piel te queda como literal, como la piel de las coreanas. Hidratada, con un aspecto jugoso de piel de adolescente, de piel de niña. Ni siquiera de adolescente. Una piel de niña, de esas pieles frescas, deliciosas. Esto es una joya. Vale mil por ciento la pena. Les voy a estar dejando abajo el enlace a esta tienda, View Supply, para que vean dónde lo pueden comprar, dónde lo pueden adquirir. View Supply también tiene compras en línea. Entonces también, si estás en otra parte de la República, puedes perfectamente adquirir estos productos. Maravilloso. Creo que de todo lo que me obsequiaron, esto fue lo que primero me gasté. Sé que es un tamaño pequeño, pero no era que me echaba cuatro goteros de esto en la cara. Con medio goterito de esto, yo cubría completamente mi rostro, pero me gustó tanto que me lo bajé. Tuve que escondérselo a Daniel porque se dio cuenta que me encantó y ya también lo quería agarrar y dije, no, ese me lo voy a gastar yo. Tuve probando otras cosas, pero ese me lo termino yo. Porque como me maquillo y me desmaquillo tanto todos los días, yo sí necesito mantener la piel muy bien hidratada. Y ese producto a mí me funcionó perfectamente. Por último, tengo esta crema de la marca Benton. Esta crema, qué maravilla. Chicas, esto es espectacular. Yo disfruto muchísimo de las cremas que no me dejan aspectos oleosos. Es decir, que tengan más una base como de agua. A pesar de que mi piel pudiera aguantar un poquito más productos oleosos porque soy de piel seca, a mí me gustan más cuando son así. Esta es una crema que también tiene una mezcla de cacao. Es una crema coreana, también la encuentran en View Supply. Y fíjense la maravilla del producto. Creo que ya se las mostré en otro video. Fíjense, es completamente blanco el producto. Lo aplicamos sobre la piel. Y esto se vuelve agua. Esto se vuelve agua. Y lo absorbe, pero así la piel de volada. Y te queda hidratada, maravillosa. Esta es la crema por la que yo voy en las mañanas. Es una crema perfecta para el día. Porque al absorberlo la piel, no voy a tener problema al momento de maquillarla. Prefiero dejar una crema con una fórmula un poquito más densa para la noche. Como el aceite de rosa mosqueta, por ejemplo. O cualquier otra crema que tenga un poquito más de oleosidad. Pero esta, de hecho ya se secó. Ya se secó completamente. Ya mi piel lo absorbió y eso es porque yo casi no hidrato mi cuerpo. O sea, aplico muchas cremas en la cara. Pero en el cuerpo como que no le doy tanta importancia. Y eso va a ser parte de las cosas que voy a estar aplicando más para este año. Esta crema, estupenda. Si tienes piel grasa y quieres entonces mantenerla hidratada. Porque el hecho de tener piel grasa no quiere decir que no se va a deshidratar. Sí se va a deshidratar. Este tipo de productos entonces, que no tengan una fórmula tan pesada. Y que no sean oleosos, te vienen perfectamente. También lo encuentran en Biosupply. Por último, mis chicas, si me perdonan la presentación de esta crema. Son las pulpas hidratantes de Natura. Tengo otra que es la que mantengo siempre en mi cosmetiquera, en mi bolsa. La que me llevo para el trabajo. Pero tengo esta por acá que la encontré. Y dije, bueno, voy a hablar de Natura porque estas cremas son las que me están salvando a mí. También las manos, las cutículas. Ya les he hablado que yo se me resecan las manos. Por ahí me dejaron un comentario de, Ay, pobrecita, se le secan las manos por lavar platos. Sí, se me resecan las manos por lavar platos. Y seguramente a más de ustedes les pasa también que el uso de lavaplatos les pueda causar algún tipo de reacción. A mí me causa reacción el jabón lavaplatos. Me resecan las manos. Y básicamente, pues cada quien tiene sus características. Si a ti no se te resecan las manos lavando platos, te felicito y te invito a que laves mis platos. Porque a mí de verdad me las destruye. Y tengo que siempre mantenerlas muy hidratadas. He utilizado muchísimos tipos de cremas para mantenerlas bonitas, hidratadas. Pero estas pulpas hidratantes de Natura, que hubo también otra chica que me comentó que las utilizaba y me las recomendó. Y me dio mucho gusto encontrar a alguien que también tuviera una buena experiencia con estos productos. Son estupendas. Son por venta en catálogo. Yo las consigo a través de un amigo que vende estos productos. Pero si tienes alguna distribuidora, vendedora de Natura, dale una oportunidad a estos productos. Porque son súper, súper, súper buenos. Tienen muchas fragancias. A mí me gusta una que es, no recuerdo, hay una de castaña muy buena. Hay otra que tiene un empaque naranja. La etiqueta naranjita que es la que más me gusta. Y esta también que se llama flor de agua. El aroma no es el que más me encanta. No me desagrada, pero no es, digamos, de mis favoritos. Pero hacen un excelente trabajo. Chicas, hasta aquí llegó este video y espero que te haya sido de referencia alguna de estas recomendaciones. Como les digo, por el hecho de que a mí me obsequien algunos de estos productos, a mí no me compromete a nada el hecho de recibir un producto obsequiado. Mis comentarios, mis reseñas y mis opiniones son 100% honestas. Esto lo dejo muy claro porque por el hecho de que a mí a lo mejor me guste o me funcione un producto, esto tampoco garantiza que a ti te vaya a funcionar de la misma manera. Recuerda que esto va también a ser determinado por el tipo de piel, por la edad que tú tengas, por el uso de maquillaje, por, digamos, la rutina que tú tengas para limpiar e hidratar tu piel. Sin embargo, aquí les estuve presentando un poquito, digamos, de formulaciones diferentes, de costos diferentes para que puedas tener una referencia para tus próximas compras. Les dejo en la parte de abajo, en la caja de información, todos los links a estas tiendas, a estas marcas para que también puedan hacer una investigación un poquito más profunda, no se queden solamente con mis reseñas. Busquen en internet, YouTube es un universo y el universo es infinito. Así que hay información para todas y también para que puedan tener en cuenta otro tipo de opiniones y así complementar y hacer compras más acertadas. Eso es lo más importante. Espero que te haya gustado este video. Si te hagas así, regálame una manito arriba, suscríbete a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. Chau.